El calor ha llegado y lo que más apetece ahora es una cerveza bien fría. Por eso en Monkey han traído la doble caña Mouth 5 estrellas más fría y a 1,50. Pero no solo apetece la cerveza fría, también las copas. Y aquí en Monkey, además de tener una gran variedad, las sirven bien frías. Pues como siempre Yolanda, muchísimas gracias por tu recomendación. Y es que Monkey Room es un buen lugar para tomar una buena copa con tus amigos. Hoy nos hemos acercado hasta el circuito de karting de Motorland Aragón porque aquí, este sábado, se celebra el séptimo Open de velocidad de motociclismo de Motorland. En concreto, vamos a disfrutar de seis carreras de velocidad y, por supuesto, de la gran estrella de la jornada, que van a ser esas seis horas de resistencia de Vespas. Y este fin de semana también tenemos ciclismo, pero habrá que viajar hasta Mérida porque en esta localidad extremeña va a tener lugar el Campeonato de España de Ciclismo de Categoría Calete. Varios representantes de Club Ciclista Bajo Aragón Histórico van a participar. Mucha suerte para ellos. Pues esto es todo. Feliz fin de semana deportivo para todos. Ya podéis disfrutar de la terraza del Paz Monkey durante todo el verano y, además, no cierra ningún día de la semana.